Lo primero que quiero decir es que me agradezco mucho, muchísimo, porque uno no es una persona sola en el mundo, sino que uno se desarrolla a partir de la relación con los demás, crece, aprende, evoluciona, o evoluciona, pero sí, a través de una vida en comunidad. Y a mí me tocó agracer por suerte en este pueblo y está en mi comunidad, en mi vida en comunidad. Yo me desarrollé acá, aprendí acá, mejoré acá, o vivo acá, y no lo propio con ningún lugar del mundo. Y entonces le agradezco a mi pueblo el haber podido vivir acá, porque mi pueblo es la cosa más linda que me haya tocado vivir. La sencillez, la sencilleza, vivir a remacer, conocer a la gente que todos los días pasa y te saluda, que eso no pasa en otros lados. Entonces, lo primero que quiero decir es gracias a ustedes. A mí me tocó la suerte de tener un trabajo que es igual que todos. La diferencia es que es un poco público y pareciera que porque fuera un trabajo público, fuese un poco mejor. Pero el trabajo de todos ustedes también es igual que el mío. Y también deberían ser el mismo reconocimiento que yo tengo, también me gustaría hacerse lo a ustedes. Porque no es fácil salir a trabajar diariamente, no es fácil salir todos los días peleada, y entonces el éxito de cada uno fue un poco este torneo, no es el éxito individual, sino es el éxito colectivo. No hay forma de resolver un problema, no hay manera de tener un resultado exitoso si no lo hacemos todos juntos. En un pueblo eso se ve. En una ciudad a veces no, yo he aprendido eso desde mi pueblo. Que todo se construye colectivamente y todo se resuelve si todos asistimos al otro como un hermano, como un padre, como un vecino, como nosotros nos vemos en esa historia ahí. Entonces yo lo que quiero hacer es agradecerles a ustedes por poder participar de este pueblo tan hermoso que tenéis. Muchas gracias. Bueno, de esta manera, siempre muy bien.